bienvenido a mi canal profe santiago velásquez por favor no te olvides suscribirte y compartir el vídeo con tus amigos y compañeros sube la calidad del vídeo para que puedas ver en una resolución mayor hoy vamos a hablar de combinatoria o lo que es lo mismo que análisis combinatoria hemos definido aquí la combinatoria es parte de las matemáticas que estudia y busca procedimientos estrategias para contar elementos esto es importante para contar elementos de un conjunto o ve la forma de agrupar los elementos de un determinado conjunto entonces hablamos de ordenar o coordinar los elementos de un conjunto se refiere a colocarlos considerando únicamente el concepto de que está antes o después las operaciones pueden ser simples o con repetición lo que vamos a seguir estudiando a lo largo de este curso veamos entonces ahora qué es el principio fundamental del conteo iniciamos con lo que es el principio del producto también conocido como principio de la multiplicación o principio multiplicación o principio multiplicativo el principio multiplicativo nos dice que en un evento que es un suceso o proceso compuesto donde un primer suceso ocurre de formas un segundo suceso ocurre de q forma pero tiene que ser distinta entonces el evento puede ocurrir de p por q forma fíjate el principio multiplicativo o del producto es multiplicar las formas en las que se dan las los determinados sucesos por ejemplo vamos a iniciar con este ejemplo para que entendamos toda esta parte teórica que a veces es un poco más complejo entenderle cuando lo tenemos en teoría tengo un ejercicio que dice si voy a pedir un pollo y puedo elegir a la brasa oa la brasa y también puedo elegir si quiero con fideos con un arroz o con papas fritas y además debo elegir una una salsa que puede ser mostaza mayonesa o quechup he hecho aquí el diagrama del árbol para que veas las formas distintas en la que pueden ocurrir este evento o este suceso fíjate que tenemos pollo a la brasa o a la brasa hay dos eventos que van a ocurrir un evento o sea puedo elegir dos opciones en este caso puedo elegir a la brasa o a la brasa pero cada una de ellas yo puedo elegir si lleva fideo y me dice que lleva fideo puedo elegir que lleve arroz o que lleve papas fritas en cada una de las opciones ¿no? por eso anotamos fideo, arroz o papa frita la otra opción igual puede tener fideo, arroz o papa frita además puedo elegirme una de las opciones de salsa que puede ser mostaza, mayonesa, quechup entonces si yo elijo a la brasa con fideo puedo llevarme también o mostaza o mayonesa o quechup lo mismo si elijo a la brasa con arroz puedo elegir una mostaza o una mayonesa o un quechup y así sucesivamente como lo tienes desrosado en el diagrama del árbol a esto que he hecho aquí se le llama el diagrama del árbol y me muestra las formas distintas en las que va a ocurrir este evento en este caso en la que yo puedo elegir estas formas distintas de agrupar entonces ¿cuántas veces tenemos? aquí hay una, hay dos, contemos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho dieciocho formas distintas que yo podría elegir para obtener las agrupaciones de esto que estamos diciendo, de este problemito entonces la respuesta, bueno aquí me olvidé de anotar la pregunta, era descubrir de cuántas formas distintas yo puedo, yo puedo obtener este resultado ¿no? entonces son dieciocho formas distintas mediante el diagrama del árbol lo vamos a anotar, lo vamos a anotar, lo vamos a anotar, dieciocho opciones más prácticamente ¿no? son opciones ahora sí otra forma aplicando el principio multiplicativo que viene a ser prácticamente en multiplicar las formas que se dan cada suceso cómo podríamos resolver y que obtenga el mismo resultado para no hacer el diagrama del árbol que resultaría moroso si yo tuviera más opciones de cada y además si tuviera más sucesos ¿no? que pueden ocurrir de P, Q, E, R, S, formas, llamémosle así, distintas cada una entonces, fíjate que tenemos cuántas opciones tengo al principio dos opciones, vamos a mostrar, dos opciones, es como si fuera E igual a 2 si tú quieres luego, Q, esas dos opciones de pollo, a la plaza o a la plaza, pueden tener fideos o arroz o papas ¿cuántas opciones tenemos ahí? ¿cuántas formas distintas? hay tres opciones distintas pero además yo puedo elegir una salsa, yo podría llamarle R a esta otra forma ¿cuántas veces tenemos? también tres veces porque hay mostaza, mayonesa y ketchup entonces, aplicando el principio de multiplicación o principio multiplicativo o principio de producto tendría que multiplicar P por Q por R ¿cuánto vale P? dos ¿y cuánto vale Q? tres ¿cuánto vale R? tres, dos por tres, seis por tres y tengo exactamente el mismo resultado que vendría a ser las dieciocho formas distintas que yo podría elegir combinando el pollo sea la brasa o la braste eligiendo si va a ser con fideo, con arroz o papá frita y además eligiendo una de las opciones de pastaza, mayonesa o ketchup entonces, vamos a continuar veamos más ejemplos de aplicación de esto que acabamos de ver el ejemplo siguiente nos dice ¿cuántos números de tres cifras distintos podemos formar con los dígitos uno dos tres cuatro cinco lo primero que debo hacer es analizar y leer bien la pregunta que nos dice que tienen que haber números tres cifras simplemente con el con lo que acabamos de ver anteriormente con los conceptos todavía no hemos visto los conceptos que vamos a ver más adelante permutación, variación, combinación específicamente simplemente con lo que acabamos de ver al principio fíjate que los números tienen que ser de tres cifras ¿cuántos dígitos yo tengo aquí? tengo cinco cifras pero si yo empiezo a anotar aquí tengo cinco opciones vamos a anotar las maneras distintas o las opciones que yo puedo tener para resolver el problema o las que yo podría agregar aquí ¿cuántos dígitos posibles yo puedo agregar aquí? las posibilidades son una, dos, tres, cuatro, cinco cinco números puedo elegir cinco posibilidades si tú quieres podría entrar el uno el dos, el tres, el cuatro o el cinco estoy anotando las posibilidades las posibilidades no el número cinco sino las posibilidades de cuántos números yo puedo elegir aquí como son cinco dígitos pues los cinco podrían venir aquí sin ningún problema ahora para el siguiente evento o para para el siguiente la siguiente cifra que tengo que tomar ya no serían los cinco dígitos ¿por qué? porque aquí ya va a entrar un número sí o sí aquí ya van a tener ya va a quedarse un número y tienen que ser fíjate distintos no puedo repetir el mismo número aquí entonces al ser distinto me van a quedar simplemente una, dos, tres, cuatro opciones supongamos que aquí yo elegí un número cualquiera el que tú quieras de las cinco opciones que tenía si elegiste uno aquí para los otros de aquí te van a quedar ya solamente cuatro aquí tenés cuatro posibilidades si aquí te quedas con un número aquí te quedas con un número y aquí ya te quedaste con el otro ¿cuántos números posibles podemos anotar aquí de los dígitos que tengo? solamente tres nada más estamos anotando las posibilidades y por el principio multiplicativo lo puedo multiplicar cinco por cuatro veinte por tres sesenta entonces hay sesenta formas que yo puedo elegir para formar sesenta números distintos de tres cifras entonces la respuesta es sesenta números que puedo formar porque me estaba preguntando ¿cuántos números de tres cifras distintos podemos formar con estos dígitos? si tú quieres puedes anotarlo aquí los numeritos todos y ir tachando uno aquí y así sucesivamente ¿no? solamente es para para que te ubiques mejor por ejemplo aquí para que me entiendas mejor aquí tenía las cinco posibilidades cualquiera de estos cinco pueden entrar aquí supongamos que este primero si entra aquí entonces para esto de aquí solamente me van a quedar los otros números que serían cuatro números supongamos que este lo elegí para aquí entonces a este lado me van a quedar solamente las tres opciones o los tres dígitos lo que estoy anotando aquí es la cantidad de opciones o de posibilidades que yo tengo en anotar no es el número tres que voy a anotar sino las posibilidades ahora sí veamos este otro ejemplo también dice en un club hay cinco candidatos para la presidencia cuatro para la vicepresidencia dos para la tesorería entonces ¿cuántas posibilidades yo tengo para elegir para la presidencia? tengo cinco posibilidades fíjate que aquí le vamos a anotar que elijamos al presidente aquí al vicepresidente y aquí al tesorero ¿cuántas posibilidades de elegir presidente tengo? tengo cinco posibilidades uno de los cinco me va a hacer tengo que elegir para vicepresidente ¿cuánto tengo? tengo cuatro posibilidades y para la tesorería tengo dos simplemente tendría que multiplicar cinco cuatro veinte por dos cuarenta entonces hay cuarenta maneras que yo podría conformar la mesa directiva con distintas variaciones que puedo elegir ¿no? de los cinco candidatos presidente de los cuatro vicepresidentes y de los dos a la tesorería no te olvides compartirlo este video con tus amigos y compañeros suscríbete